Ahora, en este tema, en materia ambiental, recordemos lo que ha hecho la empresa Souter Cooper, a la que el gobierno del presidente Humana le daba la concesión, específicamente el proyecto Tía María, pero tiene otros trabajos en Perú. Ha sido cuestionada debido a daños ambientales, vamos a recordarlos. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental ha multado 14 veces a la empresa de este grupo Souter por un monto total de 530 mil 745 dólares. Souter es parte, les hemos contado también aquí en Telesur del Grupo México, una compañía cuestionada por casos de contaminación ambiental en distintas partes del mundo. En 2014, Buenavista del Cobre, empresa de esta organización, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora en México, considerado un ecocidio, uno de los peores de la historia de México. Actualmente, el Grupo México tiene demandas en Andalucía y España también por daños ambientales. Allí en el lugar de la noticia, en esta región de Arequipa, se encuentra un periodista de Telesur. Saludamos a esta hora aquí en Agenda Abierta a Jaime Herrera. Jaime, ¿cómo está la situación a esta hora? Hola, Tatiana, ¿qué tal? Nos encontramos precisamente en Cocachacra, uno de los distritos de la provincia de Islay, donde rige el estado de emergencia. Aquí están suspendidos derechos básicos de las personas, como por ejemplo a libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, así como también a la reunión. Acá no se puede concentrar más de dos o tres personas en un lugar público, debido a que esto podría consistir motivo para que sean detenidos. Sin embargo, pese a ello, ayer, en horas de la tarde, la población de esta localidad y otros que se encuentran en este estado de emergencia, protestaron, se unieron al paro macro-regional y salieron, o en todo caso, desde sus mismas viviendas, desde sus balcones o desde sus azoteas, hicieron sonar utensilios de cocina, como cacerolas, ollas, a lo que han denominado un cacerolazo. Esto forma parte de la forma de protestar aquí en Cocachacra. Ellos han manifestado que mientras lo hagan desde su casa no van a tener ningún problema. Sin embargo, recordemos que uno de estos derechos de la inviolabilidad del domicilio está suspendido, pero no ha pasado ninguna detención después de este incidente. Pero lo que los pobladores nos han comentado anoche cuando llegábamos a esta localidad es que existe mucho miedo, existe mucho temor. La gente, por lo general, no abre sus puertas, se encuentra en los interiores, debido a que temen que en algún momento puedan ser intervenidos por algún motivo, por cualquier motivo, porque ya se han producido, ellos lo dicen, varias detenciones arbitrarias, inclusive según dan a conocer los pobladores. La actitud de los policías ha sido inclusive ingresar violentamente a algunos domicilios y sacar a estas personas. Entretanto, ayer el paro macro regional acá en la región Arequipa se desarrolló de manera pacífica. Hubo marchas y plantones en distintos lugares de la región Arequipa y estas se desarrollaron, repetimos, de manera pacífica y multitudinaria. Y de manera continua, más de 12 horas se desarrolló esta movilización en las calles de Arequipa. La gente insiste en que ellos van a respaldar al Valle del Tambo para impedir que este proyecto minero se desarrolle, Tatiana. Jaime, ¿qué dicen las autoridades locales? ¿Qué dicen las autoridades municipales ante esta situación? Desde el gobierno del presidente Humala, a algunos de estos alcaldes en distintas regiones que se han levantado acompañando a los antimineros del Tía María los han señalado de acompañar las movilizaciones, pero incluso de una manera, bueno, bastante agresiva por parte del gobierno central. Así que ya después de todo esto que ha sucedido, ¿cuál es la postura de las autoridades locales? Así es, Tatiana. Efectivamente, los alcaldes de los distritos que conforman el Valle, la provincia de Islay, perdón, son autoridades que han estado acompañando estas protestas desde un inicio. Sin embargo, ahora no lo pueden hacer porque pesa contra ellos investigaciones, pesa contra ellos sanciones y sentencias que les impiden estar presentes en una manifestación. Jueces han determinado que si es que ellos se suman a una movilización, se suman a una protesta, serían detenidos inmediatamente y encarcelados. Es por ello que tanto autoridades locales, por ejemplo de Cocachacra, Punta de Bombón, de Ambaldivia, el alcalde provincial de Islay, o por ejemplo el representante de la Junta de Usuarios de Riego, manifiestan estar en este momento imposibilitados de participar en las actividades de protesta fuera de Islay, en Arequipa, donde no rige el estado de emergencia. Y ellos condenan esta criminalización de la protesta, condenan esta actitud del gobierno que lo único que quiere hacer es acallar a estos movimientos. Sin embargo, nosotros conversábamos ayer con el señor Cornejo, el encargado del representante de la Junta de Usuarios de Riego, y él nos decía, nosotros podemos ser dirigentes, pero la población es la que está haciendo esta protesta, y nosotros los representamos y ellos van a continuar con esta protesta, acallando a los dirigentes, acallando a las autoridades. Esta protesta no va a terminar, y este rechazo al proyecto de Tía María tampoco. Mientras nos entregas esta información, teníamos también en la pantalla una pancarta que decía, agro sí, minas no. Y esto es lo que nos han dicho a través del micrófono de Telesur. Gracias, Jaime. Buenos días. Pendiente de lo que sucede allí contigo a lo largo de la jornada. Gracias.